Música Pido que cuando yo muera no me lloren por favor Intento que con la banda y me cante esta canción Amigos y familiares, cántenme en la por favor Y me siguen con canciones hasta llegar al pandío Veinte mujeres se gozan, al pandío van a llegar Todas vestidas de negro, mi cabrón van a armonizar Una llora de tristeza, otra de dolor sincero Y una si no me equivoco me están llorando a dinero Y una si no me equivoco me están llorando a dinero Que tengan compasión Antena vino barrera y también el poro rabo Mi bailecito querido, pueblo que yo tanto quiero Es un pueblito apartado del estado de guerrero Veinte mujeres hermosas, al pandío van a llegar Todas vestidas de negro, mi cabrón van a rodear Una llora de tristeza, otra de dolor sincero Y una si no me equivoco me están llorando a dinero Y una si no me equivoco me están llorando a dinero